Hola chicos, estoy aquí en Sibuya con mi amiga la Rusi y me dice que tiene tanta hambre que se quiere comer un oso. Pues así va a ser. Si vienes solo te puede acompañar ese osito. Estamos en la primera crisis. Tienes que elegir uno de los sabores de la sopa. Bueno, el onsen del osito. El color del osito cambia y la sopa también. Yo no tengo el pajo de lo que es cada sopa. O sea, va a ser una sorpresa. En fin, bueno, a ver qué pasa. Ahora tienes que elegir la carne que quieres. ¿Es que yo sé cada tipo de carne lo que es? Pues no. Esto sí que lo entiendo. Drinks. Bueno, hay un cumpleaños. En cuanto a que hay un cumpleaños, aplaude toda la tienda. Bueno, en el set te vienen unas cosas y luego hay otras que las puedes coger tú como de una especie de buffet que hay aquí. Con platitos de oso y manitas. Ay, 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 Dios. Pero es un gato, ¿no? Hay ajo y limón. Otras especias. Y aceites y cosas. Yo de esto de verdad no entiendo nada. No entiendo porque esta gente va siempre a comer carne y a mojarle muchas cosas, pero pues ya no tengo ni idea. A mí que me lo mojen y ya estoy, me lo pongan en el plato y yo me lo cojo. Bueno, no te puedes despistar ni un momento. Nos hemos ido a coger las salsas y aquí empiezan a llegar cosas. Esto ya empieza el festín. Ha llegado la carne. Hay varios tipos de carne. Esto es porque yo he pedido un tipo de sopa que es de pez bonito. Me han dicho que era bonito. Y verduras. Cosicas. Esto es loto. No sabe a nada, que lo sepáis. Hay de todo de loto. En plan, desde patatitas de bolsa hasta la tempura. Bueno, pues aquí va a ponerlo con la carne. Qué exótico ya. Ha llegado el momento. ¡Ahí está! El festín completo. El pobre oso empieza a hervirse y derretirse. Entonces ahí ya empiezas a meter la comida y pues te la comes. Esto es un tipo de comida que se llama sabusabu. Como una sopa. Y esto pues todo hierve ahí y lo vas cogiendo ahí tal cual. Desde ahí, desde la ollita esta. El pequeño onsen. No, pues sí, querido. Sí, se pasa a derretir. Amigos, ha llegado también otro momento muy exótico. Esto hay que ponérselo. Esto es una cosa cookie y a la vez ridícula. Para comer sin pancharte. Y aquí se enciende, que por cierto, este es el kanji de meter y significa meter electricidad. Mira, tiene su toallita aquí. Es tenacitas. Vamos a ponerte un poquito de sabor. Una setita. Otra setita. Un poquito de tofu. Por aquí así, un poquito de decoración. Me llega un funeral súper bonito. Sus últimas palabras son. Oh, pero qué salvaje. La carne, como habréis podido deducir, también se mete ahí. Así es como se cocina. Tú te coges aquí tu carne y la pones ahí. Esto lo puedes meter el tiempo que tú quieras. Lo normal es que se arrugue un poco. Y luego, pues la salsa que tú quieras. Yo he cogido esta, que es que me gusta. Es sésamo. Y esta, pues es miel y limón. Vamos a ver qué tal. Y para terminar, no pierdas la oportunidad de hacerte una foto con las diademas sucias que ha usado toda la tienda. Esto si vienes solo, te lo sientan aquí y haces como que tienes amigos. Es un poco triste. Yo he venido al onsen de los osos de este vestida de oso panda. El detalle del fuji ahí, ¿eh? Nos vamos del onsen, que esto está en plan separado. Hombres y mujeres, como si fuera un onsen de verdad. Pues bueno, pues 25 pavos. Luego tienen otra parte de la tienda, que es como una cafetería. Y aquí te dan tu café o tu batido o lo que sea. Así. ¡Uh! ¡Qué bueno! Y este bote, pues luego te lo llevas a tu casa. Es muy mono tomarse aquí tu café. Pero 10 euros no me voy a gastar. Y el heladito ese, o sí, el osito, no sé qué. 30 pavos. Pues no, no va a suceder. Está la gente diciendo, ¡ay, ahí está lo del osito! ¡Ay, yo quiero ir! ¡Ay, al osito, al osito, al onsen! Preparad la cartera, chicos. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Chicos!